Estamos de regreso de la pausa comercial, gracias por continuar atento a su noticiero local Telemundo Yute. Pues la noche de ayer se realizaron o se realizó el evento Golden Globes a el cual asistieron casi todos vestidos de negro. Sin embargo, hubo tres personas que no lo hicieron. A pesar de esto, el motivo que trajo a las celebridades a hacerlo fue lo que se llevó la atención de todos los presentes y también de la audiencia que en vivo pudo disfrutar de este magno evento. Yvette Machín nos tiene un resumen. El mensaje fue claro. Las mujeres más importantes de Hollywood y otros actores decidieron unirse en apoyo a una iniciativa contra los abusos sexuales y la violencia de género. La denuncia comenzó en la alfombra roja y es que todas las actrices llegaron vestidas de negro con el fin de llamar la atención en representación al movimiento Me Too o Yo También, el cual se transformó en Time Is Up, lo que quiere decir en español Terminó el Tiempo, una nueva organización liderada por famosas del espectáculo para pelear el acoso sexual en los Estados Unidos. Time Is Up on Discrimination, Terminó el Tiempo de la Discriminación y el Abuso en los Trabajos. Time Is Up on Harassment, Terminó el Tiempo de los Acosos y la Hostilidad en los Lugares de Trabajo. El presentador Seth Meyers arrancó hablando también del tema, pero con un toque de humor. Buenas noches, damas y lo que queda de caballeros. Sin embargo, quien se robó verdaderamente el show fue Oprah Winfrey con un poderoso discurso que de seguro quedará para la historia. Es muy bonito premiar la imaginación mexicana, un punto de vista completamente único que llevamos al mundo en nuestro arte, en nuestra presencia y en lo que podemos aportar. Y es recordarle al mundo que hay mucho que contar y un contar muy mexicano. Por su parte, Coco ganó como Mejor Película Animada. En el discurso de agradecimiento, su director dijo que el film no podría existir sin la gente maravillosa de México y la hermosa tradición del Día de los Muertos. Iber Machín, Telemundo.